La nueva Mafex de Marvel Comics de Iron Man No olviden como siempre suscribirse y visitar la tienda Big Bad Toy Store para encontrar esta y más figuras coleccionables Así que no se lo pierdan, les voy a dejar el link ahí abajo en la descripción Y ahora sí, comenzando con esta nueva figura de Iron Man Pueden ver que tenemos una caja bastante grande, tenemos en color azul Tenemos la ventana donde podemos ver la figura Aquí tenemos el cañón de protones Y pues pueden ver que simula ahí una portada de Marvel Esta es la figura 165 A los lados tenemos una imagen de Iron Man, tanto de la figura como de los cómics Y por la parte de atrás como siempre el resto de fotografías promocionales Así que no perdamos más el tiempo Y saquemos a Tony Stark del empaque Y aquí tenemos a Iron Man ya fuera del empaque Y la verdad es que creo que este es el Iron Man más clásico que vamos a recibir Por ahí tenía la versión de Mezco pero la vendí recientemente así que no voy a poder compararla Pero es bastante similar a la Marvel Legends Y la verdad es que pues lo digo en el buen sentido No la tengo en mano, la Marvel Legends, pues no colecciono esa marca Pero pues he visto las reviews, videos, fotos, etc Y debo decir que estoy muy encantado con esta nueva figura de Mafex La verdad es que lo he dicho Su línea de Marvel Comics y de DC Comics han estado casi perfectas La verdad es que me han encantado mucho Y afortunadamente este Iron Man no es la excepción Hay algunas cosillas, algunos detalles que vamos a estar comentando Pero pues no considero que nada de eso sea grave Así que vamos a revisarla ya ahora sí más a detalle Comenzando con la cabeza Pueden ver que como lo dije en un inicio Es el Iron Man más clásico que vamos a ver Aquí olvídense por completo de líneas, texturas, etc Este va a ser un diseño muy pero muy clásico, muy plano Y se puede ver desde el casco La verdad es que les quedó excelente Todo es liso, tenemos lo que son Pues algo así como las orejas Y mi parte favorita definitivamente pues es esta opción que tenemos Donde podemos ver los ojos de Tony Stark Ya hablando de los accesorios pues vamos a hablar un poquito de De unas cosillas que trae por ahí para cambiar el look Pueden ver que la boca completamente negra Solamente una línea sin nada de detalle Tenemos ahí un poquito las facciones marcadas Pueden ver que el amarillo y el rojo reflejan muchísimo la luz Esa es otra de las cosas que me agradaron bastante Bajamos al resto del cuerpo Pueden ver que continúa pues esos tonos muy muy vivos Tenemos lo que sería el reactor En un translúcido amarillo Tenemos estos pequeños detalles Y me parece que tenemos sombreado Tenemos un ligero sombreado ahí en el abdomen Para resaltar un poquito ahí los cuadros Los brazos pues parecen más músculo que armadura Bastante acorde al diseño de antaño Por la parte de atrás también parte de la musculatura Y pueden ver que continúa ese sombreado un poquito más oscuro En la parte de las manos Tenemos los guantes con estas líneas Que estas si están pintadas en negro Esta va a ser de una de las partes más detalladas que vamos a tener Las manos pueden ver que igual Acá el calzón lo mismo Tenemos la misma textura Las líneas y pintadas ahí Un ligero delineado negro Un poquito más descuidado el trabajo en esta parte Por la parte de atrás continúa Y tenemos estas piezas Que pues se mueven ahí En la articulación Estas piezas la verdad No creo que se lleguen a romper Espero que no Pero si dan la sensación De que pues algún movimiento brusco o algo Se van a terminar zafando Como les comento Pues espero que no pase Y pueden ver que es bastante liso También todo el trabajo Finalmente las piernas En ese color amarillo Bastante brilloso Pueden ver como está reflejando la luz Pueden ver toda la musculatura Y las botas con las mismas líneas Ahí de los brazos Tanto la parte de atrás Como de adelante Finalmente ahí los pies Y por la parte de abajo Podemos ver Parte de De los propulsores Algunos pegs aquí Para algunos de los accesorios Entonces la verdad Yo estoy encantado Con este diseño Pues obviamente es lo más clásico De Iron Man Así que nos olvidamos por completo De De las armaduras Del MCU Ahora siempre que hice un Iron Man clásico Como les comento Tenía el mezco Pero pues tenía algo Que no me convencía Porque a final de cuentas Pues no era tan clásico Tenía ahí el toque de mezco Que lo hacía ver Un poquito más moderno Pero finalmente Tenemos esta versión Y la verdad es que estoy Muy contento Con esta figura Pero pues ahora Pasemos rápidamente A los accesorios Del primero que vamos a hablar Es esta pequeña pieza De color negro La cual nos va a servir Para cambiar el look De lo que sería El casco Para eso Tenemos que Retirar La máscara Y pueden ver que tenemos Ahí la pieza Con los ojos Que es la que vamos A cambiar Ya de ahí Ponemos La de color negro Y regresamos Pues lo que sería El rostro Y ahora sí Tenemos el look De Iron Man Con los ojos En color negro Para si no son fans De ponerle ahí Los ojos de Tony Pues tenemos Esta opción Después tenemos Este rostro Alternativo Que es muy similar Al que tenemos En la figura La única diferencia Es que aquí tenemos Una tipo nariz Esculpida Aquí está Lado a lado Pueden ver Que la que está Puesta en la figura Pues es completamente Plana Y acá tenemos Esa diferencia De la pequeña Nariz Esculpida Y bueno pues Para los que tengan Duda de cómo se ve Puesta en la figura Aquí está Le agradezco mucho Que tengamos Ambas opciones Después tenemos Esta cabeza Intercambiable De Diego Verdaguer O bueno pues Tony Stark En su versión Más vintage Más clásica Pueden ver Que tenemos Ahí el bigotillo Los ojos Color azul Y pues un peinado Muy de aquella De aquellos tiempos Como pueden ver Ya está puesto En la figura Tenemos Este par De efectos En un plástico Translúcido De color amarillo Los cuales Vamos a colocar En la parte De abajo De los pies Y nos va a dar Pues ese efecto De que se está Propulsando También tenemos Estos dos En color naranja Que son muchísimo Más cortitos Más sencillos Y estos Los vamos a colocar En este par De manos Que tienen Ahí el peg Donde vamos A introducir El efecto Del blaster De ahí Tenemos Un par De manos Para sostener Accesorios Este par De manos Relajadas Pueden ver Pueden ver Los reactores Estas otras Como tipo De agarre Ahí los dedos Más flexionados Las palmas Extendidas Y estas Con los dedos Completamente Separados Así como Un par De pies Intercambiables Con lo que Parecen ser Unos patines Al parecer A Tony Stark Le gusta mucho Patinar Y ya por último Tenemos Uno de los Accesorios Más grandes Que vamos A recibir Con esta figura Que es el Protocannon O el Cañón de Protones La verdad es que Es un accesorio Bastante Grande Y muy Muy bien Detallado La verdad es que Me encanta Todo el montón De líneas Que tiene La pintura También Creo que Le da mucha Vida Y la verdad Es que Esta pieza Si es un poquito Ahí Medio complicado De colocar Tenemos que Primero retirar Esta pieza Y de ahí Vamos a retirar Esta otra Que esta es la que Vamos a utilizar Es donde viene Pues el gatillo Por así decirlo Así que Tenemos Que tomar Nuestra mano Intercambiable E introducirlo Y la verdad es que Entra muy Pero muy justo Entonces de repente Se vuelve Complicado De colocar Pero pues Una vez Una vez que Ya esta puesto Pueden ver Ahí la mano Pues vamos A regresar Todo A su lugar Y ya Finalmente Pues introducimos Ahí La mano Con el Peg De la muñeca Que la verdad es que Aquí si tengan Mucho cuidado No queremos Romper nada Y pues En teoría Nos quedaría Algo así Solo pues Es cuestión De acomodar Bien Las piezas El único Punto negativo Es que Obviamente No va a sostener El protón Por si solo Es una pieza Muy pesada Y pues Se va a vencer Ahí el peso Lo cual Pues si Me hubiera encantado Que la figura Pudiera sostenerlo Por si solo Pero pues No es así Para eso Mafex Nos incluyó Pues Esta base Que es donde Vamos a apoyar El dicho Cañón Se supone Que debemos Insertar La parte de atrás A un agujero Que tenemos aquí Y este lado Pues simplemente Apoyar El resto Del cañón Y se supone Que nos va a quedar Algo así Así que Ya pondríamos Ironman De este lado La verdad Si un poquito Complicado Me ha gustado Que fuera Un proceso Un poquito Más sencillo Supone que Ironman Llegaría Más o menos Ahí Solo hay que Comodar la altura Pero pues Si mi punto Más negativo De esta figura Pues efectivamente Es el cañón Que la verdad Pues está muy grande Y pues si Dificulta mucho El maniobrarlo Y el colocarlo En la figura Bueno y de accesorios Eso es todo La verdad La figura Pues si viene Algo cargada No les voy a mentir Tenemos bastantes Manos Efectos Rostros Y pues el cañón Ni se diga Es un efecto Muy pero muy grande Así que Ahora pasemos Rápidamente A la articulación Comenzando Con la cabeza Y el cuello Pues tenemos Bastante decente Hacia arriba Obviamente Hasta donde Los esculpidos Lo permiten Hacia abajo Si está más limitado La quijada Creo que baja Bastante Pero tenemos El giro Y movimiento Sin ningún problema De ahí Pasamos A los hombros Tenemos Hacia arriba 90 grados Giro De 360 Tenemos un poquito De juego Hacia arriba Y abajo Y tenemos Esta articulación De mariposa Que la verdad Sale bastante Obviamente No entra más El brazo Por Lo tosco Del torso Pero la verdad Es que creo Que es una articulación Muy funcional Para esta figura Y sobre todo Pues no rompe Tanto ahí Con la estética De ahí Tenemos El giro En el bíceps Doble articulación En los codos Que no llega más Porque Esta pieza Choca luego Con el bíceps Las muñecas Como siempre Tenemos el giro Y arriba Y hacia abajo Pasamos Al torso Estamos bastante Decente Hacia atrás Hacia adelante También Tenemos un poquito De giro Este si está Un poquito limitado Pero a los lados Sin ningún problema Con la cintura Pueden ver que Llegamos más lejos Hacia abajo Hacia atrás También Hacia los lados Ni se diga Y el giro Acá Si es Mucho mejor Tenemos todo El movimiento Estas piezas Ya les había comentado Que se suben Así que No nos van a estorbar Mucho Para las piernas Tenemos Hacia arriba Tenemos Hacia atrás Hasta donde El esculpido Lo permite Hacia afuera También Bastante bien Tenemos giro En el muslo Dobla articulación En las rodillas Y por último En los pies Tenemos Hacia abajo Hacia arriba Tenemos giro Hacia adentro Bastante bien Y la punta del pie Así que la verdad es que La articulación Me parece muy buena Para las proporciones Pues tan rectas Y toscas Que tiene el Iron Man Creo que vamos a tener Posiciones Bastante decentes Para esta figura Y bueno pues Ya para terminar Con la revisión Definitivamente Creo que es una Muy buena figura Obviamente Le va a encantar A todos los que son Fans de antaño De Iron Man Esta pues Es su versión Más clásica Como ya lo he dicho Y la figura Como tal Es muy buena Creo que su Único punto negativo O al menos Uno de los puntos Más negativos Es Puede ser cañón Irónicamente El accesorio Más llamativo Más grande Pues es su mayor Debilidad La verdad Es muy difícil De posarlo Con él Incluso aquí Tuve que jugar Ahí con el ángulo Ni siquiera Está puesto Del todo Con el cañón Porque la verdad Pues si te va a llevar Un poquito de tiempo Te vas a frustrar Un poco ahí Porque se está cayendo O la figura O el cañón Aparte Pues todas las bases Que vas a necesitar Creo que ese es Mi punto más negativo Porque de ahí en más El Iron Man Visualmente Es una maravilla Muy sencillo Pero pues Al final de cuentas Ese era el diseño De aquellos tiempos Los accesorios También Muy cargado Y la articulación Para las proporciones Que tiene Pues la verdad Funcionan de maravilla No van a tener Ningún problema Para posar Este Iron Man Como les comento Pues lo más negativo O tedioso Pues sería El cañón Pero de ahí en más Creo que se van a ir Muy contentos Todos los fans De los cómics De Marvel La verdad Yo la recomiendo Muchísimo Si está en sus posibilidades Comprarla Háganlo No vaya a ser Que se cotice Con el tiempo Como suele pasar Con esta Esta línea Pero bueno Como siempre Ustedes Déjenme en los comentarios Que les pareció La figura No olviden Dejarme su like Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Gracias!